hola muy buenas a todos chavales sigue comentando y bienvenidos de nuevo al imposible game al juego imposible de las narices estoy de este cubo hasta las mismísimas castanulas he decidido que voy a probar fast porque given me encanta la música que tiene pero es que no puedo es que no no lo sabéis los que habéis visto en los vídeos antiguos que seguramente seáis los mismos que estáis viendo este vídeo estoy hasta las narices de given voy a jugar fast 3 2 1 ya por cierto si juego en play 3 para los que lo preguntáis y yo qué narices he puesto zig que fail chaval que he puesto tío no 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 porque faz no empieza así que pasao qué narices bueno pero fail mío pero pero del todo la había puesto y me he confundido pensar que era la primera como ya que es eso vídeo es que me pongo nerviosísimo en serio porque tienes que este mapa es de dejar mucho que caiga el juego y juega mucho con las ciegas porque muchos cuadritos de abajo no se ven son unos listos todo ya los tengo cara de importancia ostras me ha dado ostras que mareo chaval pero acaba de ver lo que acaba de pasar o sea empezó a subir y empezó a subir y yo seguía digo venga venga tú sigue tú sigue jajajaja dios mío venga otra vez que ha estado intento tres eh Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero bueno, pero bueno, pero ¿qué pasa aquí? Oh, shit. Salto, 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 dejo, 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 dejo. Ya veis que es imposible seguir de esa forma. Salto. No, sabía. Otra vez, otra vez. Intento 10. Chicos, ya sé que cuando me matan corta la música. A mí también me corta el rollo, pero qué querid que le haga. A mí me gustaría a mí pasármelo como las anteriores, ¿sabes? Pero bueno, por lo menos esta se me da bastante mejor que aquí, ¿sabes? O sea, parece más complicada, por lo menos, esta parte. Porque la verdad es que sorprende a la primera vez que me pasó en el anterior video. O loco, ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Yo es que mareo, me estoy piando ya, tío. Ah, sí, es que... Qué mareo, qué mareo, tío. Uff, ya empezamos. Es un juego para jugar un poco, ¿eh? Es que cuando tienes mucho tiempo jugando, yo por lo menos, me mareo, ¿eh? Pero además me duelen los ojos, que se me juntan los perros, como lo que siempre digo. Pero... Lo dejo por inercia, pero... Fíjate, de repente caes en un sitio que estás a ciegas y de repente te ves de un pincho y dices ¡Uy, espera, que tengo que saltar! Pero es que encima te ponen una barrera por encima, ¿sabes? Para decir, venga, te vamos a tolear un poquito más, a ver, a ver si qué tal lo pasas. Intento 14. De verdad... Intento 15. Seriedad. TENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENENEN ¿Por qué siempre en el intento 15 que digo, venga, el 15, ¿no? Porque si me suena como un número redondo, ¿no? Bueno, tiene que fallar el maldito cubo este. Cuatro a tu, no, rey tonto. Por lo que me faltaba, imagínate en este juego, si es un cilindro, un apol ahí. Madre mía. Venga, venga, venga. Que yo no he pulsado el botón de salto ahí, tío. O sea, es que esto es troleo puro y duro ya. Es que yo no he pulsado el botón X. Es que yo no he pulsado el botón X. O no, el juego le da la gana pulsar el botón X. Una más, ¿eh? 3, 2, 1, ya. Tento 17. Ya, ¿eh? Es que me estoy mareando. No. No. Una más. Una más. Que sé que he podido hacerlo bien. Pero es que me he meliado. Me he meliado muchísimo. ¿Qué cojones es eso? Paso. Chicos, lo dejo. No, es que me estoy mareando. Es que me estoy mareando otra vez. Dios. Madre. Joder, es que parece que no, pero un poquito de suero aquí sí que vendría bien. Bueno chicos, espero que os haya gustado. Lo siento, lo intento hacer lo mejor posible, pero no siempre sale. Aunque esta pantalla reconozco que se me da bastante mejor que Heben. Espero que os haya gustado. Y si así ha sido, like y favoritos. Nos vemos en el siguiente vídeo. No dudéis en pasaros por el canal secundario y las listas de reproducción por si acaso os habéis perdido un vídeo antiguo. Un saludo chicos. Nos vemos. Y esto es el maldito cubo de las narices. Chao.